¿Qué consecuencias se han registrado en Cajeme a partir de las últimas lluvias que han caído aquí? Sí, las consecuencias son mínimas, daño no hemos tenido, ya ve que los pasos de desniveles son los que todo el tiempo teníamos problemas, ahorita ya hemos superado la administración, estamos superados con los pasos de desniveles, buen trabajo que se le ha hecho, en la cuestión se han metido unos cárcamos, unas bombas de servicios públicos, ya ve que el parque infantil también teníamos que se inundaba, había veces que hasta el zoológico fallecían los animalitos, ahorita no tenemos ese problema porque por los trabajos que se le han realizado. La calle Guerrero en la cuestión se nos ha acumulado agua porque nos ha caído bastantes milímetros de agua en muy poco tiempo, pero que todo por su propio cauce sale, no tenemos problemas. Aquí donde yo todo el tiempo he estado dando las gracias a la ciudadanía porque han hecho caso a las recomendaciones de protección civil, es de mantener limpios los canales y los drenes, así como también los drenajes pluviales. Los encharcamientos, ¿por qué se dan? Por la basura. Entonces si la ciudadanía no nos tira basura en la calle, no nos tira basura en los drenes o en los canales, perfectamente el agua de las lluvias se va a ir por su propio cauce. Entonces no hemos tenido problemas serios, salvo los baches. Salvo los baches que ahorita ya está en una cuadrilla por parte de servicios públicos, ¿no? ¿No nomás? No nomás uno, son varios los que salen en la ciudad, pero se está trabajando en ello, por eso el ingeniero Cornejo está trabajando, se está poniendo en pie, son las instrucciones del señor presidente que tenemos. En todas partes se ve el pavimento destrozador. Mire, al momento de caer agua, al momento de remojarse el pavimento, al momento de circulación de vehículos se remueve el pavimento. Se ablanda y ahorita ya se está trabajando. Si fuera una lluvia la que no hubiera caído nada más, pues todavía estuviéramos con buen pavimento. Pero se ha estado remojando día con día, casi todos los días no está cayendo agua. Y usted bien sabe, hasta un techo de una casa que esté remojado a diario, pues se nos ablanda. Y el pavimento aquí, con la circulación de los vehículos, pasa lo mismo, por eso dan los baches, pero se está trabajando en ello. Y a esto ya le toca al ingeniero Cornejo. ¿Cuándo termina la temporada de ciclones? El 30 de noviembre. Empezó el 15 de mayo y terminó el 30 de noviembre. ¿Todavía tenemos posibilidades de que alguno nos pegue por aquí? Sí, todavía tenemos, porque son 14 en el Pacífico. Y ahorita van 9. Van 9, todavía nos faltan 4, 5. Que se puedan formar los 14 o puedan pasar a 15. Ahora, en la historia del municipio de Cajeme, del mes del 15 de agosto al 30 de octubre es cuando nos han caído las más fuertes lluvias y los tipos ciclones. ¿En septiembre cuando han pegado los ciclones? Así es, mire, lo que viene siendo mayo, mayo, junio y julio, nosotros no tenemos problemas. Tendrán el problema por allá por el sur, pero ya lo que es 15 de agosto para adelante, agosto, septiembre y octubre. Y eso termina el 30 de noviembre. Entonces, ahorita que si va a llover, no va a llover, son los sistemas climatológicos que tenemos y estamos dentro de la temporada de lluvias. Muchas gracias. Entonces, yo vine a México porque creo que es el tiempo.